Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Estuve recorriendo y recorriendo viendo que me faltaba y me acuerdo que estuve limpiando bastante un escenario y que después llegué a una parte y no podía avanzar más. Así que le di una vuelta y miren lo que encontré, el ganchito. Así que esta es la parte para usar el ganchito. Para esto era, chicos, sin el ganchito no íbamos a poder llegar a esta parte. Así que bueno, avancemos, avancemos. ¿Ahora te tengo que rezar? Y... al parecer no. ¿Tampoco? No. Bien. Bueno, veamos qué nos depara. ¿Dónde estoy? Ah. Estoy en la biblioteca. La gran biblioteca dice. ¡Oh! Ataca. No. No. Tiene ojitos. Tiene ojitos. Ok. Este es un enemigo, ¿no? Ah, yo he usado esto antes. Sí. ¿Ven que este zorrito se parece un poco a nosotros? Ah, ya habíamos llegado a la parte de allá. ¿Viste que somos nosotros? El escudo, la espada... Pero ese tiene una coronita. No sé. Me imagino que tendremos que ir desbloqueando todo esto. No sé. No sé. No hace mucho los signos ahora. Bueno, a ver. Bien, ahí hay una escalera. Y por acá... Nada. Mira la escalera entonces. Vamos. Bien, una escalera ahí. Y por acá... Nada. Bueno, vamos. Mira, me parece que acá crearon estas cosas que se convierten después en una escalera. Están en... Los... Los... Las torretas. Y estas son en las cajas que estuvimos peleando recién. ¿Y esto? ¿Cómo...? Obvio. La catedral. Jefe de los carroñeros. El bibliotecario. La catedral. La leyenda dice que... Llevar esto te permite hacer algo extraordinario. Ah, mira. Tiene una forma... La forma de la figura que vimos recién. Cantera. Cripta del Este. Ruinas del Pueblo. Atolón en ruinas. Jardín del Oeste. Cantera. Ok. Si podemos romper esto. Sí, pues voy. La puerta de las montañas. Tiene que ver con esto. Mira. Y esto. Anillo. Excelente. Anillo de peligro naranja. Anillo de peligro turquesa. ¿Qué son los anillos? Ceniza invertida. Tobillera. Ah, este puede volver más rápido. Perfume. Tintura. Brazal. Ah, mira. La tintura me aumenta el daño pero baja la defensa. Y el brazal me baja la defensa. ¿Y qué será la magia? Taza de la suerte. Campana silenciadora. Ah, para que me mueva despacio en sigilo. Echo más fuerte por 4. Máscara del carroñero. Correa de daga. Echo mágico. Me quita vida pero tengo daño de fuego. Y gema de aura. Ok. Eso me va a ayudar un poco más. Entonces... Acá, por ejemplo... Puedo usar esta. Aquí está el mapa de la cantera. Claro, por ahora. Esta zona es extremadamente peligrosa y es mejor ni acercarse. Aunque te sientas valiente, solo los fantasmas pueden estar en el terreno vallado. Huesines. Vampy. Echo perdido. Ah, es el pantano viejo cementerio. Ah, ok. Ok, ese es nuestro... Echo perdido es cuando morimos. Bien. Mira esto, po. Acá crearon las cosas que pelean contra nosotros. Acá las crearon. O sea, mira. Mira, hermano. Acá está el pilar con el lobo adentro. ¿Lo ves ahí? Dios mío, qué terrible. Dios mío, qué terrible. No podemos. Tenemos que darle energía con ese pilar. A esto. Y para tener también... La estatuilla. Bueno. Es... Triste. Bien. Hay que rezarle. Estuvieron analizando esta tecnología. Lo que eran los lobitos. Mira, ¿viste? Sí. Antes lo veía simplemente como pilares que daban electricidad, daban poder. Pero ahora que sé que hay... seres adentro. Me perturba, bueno... ¿Qué? 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 No, espera, espera. No, 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 no. Ah, listo. Qué mala pata. Qué mal que lo hice. Este hueón crea cosas. Ya. Ya. Concentración. Ya. No. No. Bien. Vamos. A la primera. ¿Estoy grabando esto? Bueno, no me quedaba... No. Él tenía la llave. ¿Viste que los seres que tienen las llaves no desaparecen? ¿Saben qué tenemos que comprar, sí o sí? Las frutas azules. Bueno, seguimos. Aguárdanos. Aprovechamos. En una de esas, pasa algo y no sé. Ay, ay, ay. Ah, ok, ok, ok. Ay, así va a ser con cada uno de los sellos. Me lo veo. ¡Gracias! Y el último Ok ¿Todavía están en el inventario las llaves o no? Sí, todavía están ¿Y ahora? ¡Hay que grabar, Cheers! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Estamos jugando Tunic Lo último que hice fue liberar el sello Así que vamos a ver qué cambios tenemos Les quiero mandar un saludo a los chicos que están acompañándome ahora en el stream en el canal de Twitch Está Leone, Tarsha, Seikan que se acaba de re-suscribir, muchísimas gracias Está Okami, Panda, Chuchito, Felipe, muchas gracias chicos por pasar a hablar Dice Tarsha que todo bien, trabajando y preparándome para entrenar Bueno, bueno, a ver... Ok, todas estas cosas eran mis ofrendas Todas las ofrendas que hice para subir de nivel Y no está la zorrita Así que vamos a ver qué onda ¿Pero tú qué? Bien, todas estas eran otros teleport Me falta ese teleport de ahí Y si no mal recuerdo Aquí... Había un lugar con una spa Ok ¿Qué? ¿Qué? Mira ahí está la espada que estaba ahí ¿Qué? 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 No No ¿Por qué está peleando conmigo? ¿Qué le pasa a este bichito? Hola Max, ¿qué tal? Buena, bienvenido ¿Qué? ¿Qué le pasa a este bichito? ¿Por qué... Pelea conmigo? Ah, ¿tenía que pelear conmigo? Uy, no prendí el asustado Potter Ahí lo prendo, perdón Calma, calma Suena así, pero ahí te devuelvo los puntos Para que lo puedas mandar de nuevo Cuando ¿Dónde estás? Bien Ya están, chicos, los sonidos Se pegó Sí, se me pegó ¿Qué dices? Hace poco vi las películas Ahora entiendo todo Estaba esperando que llegaras a esa parte Ah, te spoileaste, César ¿Cómo estás? Bienvenido Espérame, chicos, no ocupan las Las alertas que se me desconectó Dale de ello, confío en ti Ya habrán Ya habrá las apuestas que no puedo estar todas en contra Dices Bien Bien ¿Cómo? ¿Por qué desconectaba? ¿Qué onda? Ah, no ¿Qué extraño? Bien No, sí, está bonita Bueno Así que César Sabía que me tenía Que me iba a encontrar Con el personaje La descendiente Se llama La descendiente Otra vez en mi batalla Librada Incontables veces Descendiente del descendiente Es como una historia Que se repite constantemente Y siempre El descendiente Del descendiente Entonces Se va renovando El descendiente ¿Qué? Y ese zorrito Es como nuestro personaje Pero tiene algo En la cabeza Hay cosas que no ¿Cómo va a ser algo así? Ahí está Mira Se llama Esfera mágica El ganchito Yo re que le digo Ganchito Pero se llama Esfera mágica Miesma inferior Arma Monasterio Vampy Huesines Eco perdida El Pantano Viejo cementerio Esta es la Sobre los fantasmas Pueden estar en el terreno Vallado La leyenda dice Que esto Esto te permite Hacer algo Extraordinario Ok Que dice Sí Este Veo a un chico Que hace días de evento Y publicidad También ha empezado A subir Realmente no veo eso Último Pero cuando vi Lo miró todo Me dio la atención Y viste un pedazo Ok Veamos que onda No puedo hacer nada Y mira Tiene esa Cosa morada Que nos quitaba vida En su momento Nos quitaba vida Era la toxicidad Que a ustedes No lo vieron Los que están En el stream Pero En uno de los videos Está En uno de los videos De que voy a subir Próximamente Al canal de youtube Esta es una Toxicidad Que hay Ese juego Es en PC Sí Está en el game pass Creo que le dije Ahí en un momento A Chuchito Chuchito Te dijiste Un juego triste A mi vida Buena Muchas gracias Por los beats Muchísimas gracias 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 César Ahí vamos Que avanzamos Hola Catedral Fantasma Mira Esto no se podía antes Chicos No saben Qué es lo que hay Dentro de estos pilares Dios Ahí Hay una Hoja A la que no podemos llegar Seguramente En algún minuto Me van a dar Algún tipo de habilidad Me van a dar Algún tipo de habilidad Para poder llegar A esos lados Mira Catedral Luz lunar Dice Habrá que ir reuniendo La información Dentro de lo que Para crean esas hojas Es nuestro manual De instrucciones Gran pelea Dice Es nuestro manual Es este Ven que A medida que vamos avanzando Vamos desbloqueando Páginas Entonces Hay que conseguir Todas las páginas Para poder tener Toda la información Miren eso Esos cables Esos cables Y esas conexiones Son súper Importantes Son súper Importantes Yo ya pasé por Viejo cementerio Yo ya pasé por Unas partes Donde hablaban De esos cables Es la biblioteca Vamos a recorrer Todo Porque A ver A ver Ok Ok Ahí vimos un punto de guardada Y recuerden que nuestro zorrito anda ahí con toda la pachorra del mundo Bien, punto de guarda Ah, ya me acordé Ah, ok Qué extraño, ¿dónde están los enemigos? Ah No O sea No te quiero decir nada, pero No sé si ustedes se acuerdan que les mencioné que tenía las barras de vida, resistencia y magia súper grandes Y ahora son barras pequeñas ¿Qué es eso? Quisiera saber qué es Espera Yo creo que había una página que hablaba de eso No, aquí Correa de daga ¿Y qué era la correa de daga? ¿No va? No, no sé qué era la correa No recuerdas? Pero sí, había una barrita más grande Ok Ok Hay que recorrer todo porque hay objetos Que puede estar escondido en cualquier parte Ah, una tienda ¿Aquí también vendes restas? Bien Bien, no tengo un peso Tengo 100 Porque me gasté todo en esas monedas de hace un rato Así que, nada Pero por lo menos ya sé que aquí hay una tienda Dice Si no hay cosas que no se mueven solas No es un cementerio Uy, la wea A ver ¿Qué? ¿Qué? Uy, qué Es un espectro Uy, me están por recontra matar No tengo vida, mira No me queda nada de vida ¿Qué carajo? ¿What? ¿Cómo saber dónde está? No Ah 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 ¿Qué? Ah Ah Se mueve muy rápido Son varios Si, ahí habría que ver El tema es que hay que descubrirlo Aquí hay otro, mira No Dame puntos mágicos Quiero recuperar mis barras Es muy poco lo que tengo Siento que me nerfearon ¿Qué? No, no Dice que quizá por ser un plano diferente Sí, sí Pero Es difícil Había formado mucho mi personaje Ah, por acá Por aquí Por aquí ¿Cómo llego? Ahí hay un cofre, lo ven Mira, ahí hay un cofre ¿Cómo llego a él? Ah, es por otro lado Ah, ok Bien, otra moneda Vale Oh, un espíritu chocarrará ¿Me seguirá hasta el infinito o no? Oh, están esos cuervos Y no tengo nada Otra moneda El juego tiene muchos caminos ocultos Por lo que veo Sí Sí, tiene montones Montones de caminos ocultos Y todo Y todo Y todo son Todo es útil Porque ¿Qué es esto? ¿Qué? No No, maldita sea Guayán No Tiene muchísimo alcance Dios Estoy En la reverenda B Tengo miedo Ahí hay otro, mira Ahí hay dos Tiene muchísimo alcance Esa espada Dame vida Dame vida Dame vida Dame vida A ver ¿Qué más podemos llevar? Y bueno Llevemos esto No tenemos más No tengo dabas Así que Tampoco no Tampoco tengo nada Bueno, veamos ahí A ver si podemos hacer algo Esos pajaracos No me vean No me vean Soy invisible Soy invisible No 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 necesito No me pueden tocar Me queda uno Me queda uno Ahí está Ahí está Ahí está Ay, santa madre De la cachuchez Bien Me va a alcanzar Para algo de magia Con eso Uy, Dios Me alcanza Para algo de magia Hola, Cheo ¿Cómo estás? Bienvenido No, me estoy juegando Me estoy juegando Dale, dale, dale Hoy se juega A gods No lo sé No lo sé Este juego me cansa A arte igual Pero podría ser Ahí está Demonios Igual ya Lancé en el gato Conseguí 150 Estrellas Llegué a las 800 Eh, ¿qué más hice? Estuve haciendo El pvp No, no estuve haciendo pvp Hice las diarias Jugué el sagrado Ah, ok Aquí puedo guardar Dale Guardemos Chicos Porque no O le damos No, le damos Le damos Le damos Cuando llega Acardia Y me estaban diciendo Que debería estar Llegando la otra semana La otra semana Me preguntaron Si iba a lanzar Y sí Voy a lanzar ¿Cómo? ¿Cómo llegamos Hacia abajo? Sí, sí 150 estrellas Me dio el gato De 650 Terminé con 800 Igual Ahora me gasté Algunas Buena Nubonky ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo? Mira Hay una Hay una Escalera Ahí abajo ¿Cómo me teleporteo? Eso es Es Una tumba del héroe ¿Cómo llegas ahí? Qué extraño Me dio 118 Y así es El gato A veces bueno A veces malo ¿Cómo se llama el juego? Ah El juego se llama Tunic Tunic De Secret Legends Está en Oh Está en el Game Pass Está lleno Lleno De pasadizos Tienes que recorrerlo Todo Está lleno De pasadizos Ocultos Hay que recorrer Todo Y no te muestra Muy bien Solo vas descubriendo Si te vas chocando Contra las paredes Pero ¿Para qué vengo Para acá Si no hay nada? Si hubiera algo Se me activa un botón Ah Ahí Mira Entonces tienes que ir descubriendo Todos los pasadizos ocultos Obviamente tampoco te cuenta Del lore Tienes que irlo descubriendo A medida del texto Que vas encontrando En el camino Y lo que te va contando Este libro Que vas encontrando Las páginas A medida que vas jugando Las páginas Son coleccionables Te dan por ejemplo La 2 y la 3 Ahí te va contando Algo en español O en tu idioma Y un poquito En el idioma De la historia Ahí te va contando Otras cosas Que tú tienes que ir Enlazando Con respecto A lo que vas Jugando A lo que vas jugando El libro también te explica Cómo funciona el juego Los puntos de salud Puntos de resistencia Puntos de magia En fin Te va explicando Los controles Cómo irlo usando Y esto todo Tienes que irlo Encontrando en el camino Si no No te enteras de nada Es de esos Típicos juegos Que tienes que ir Descubriendo A medida que vas jugando Y obviamente La vas cagando En hartas oportunidades Hasta que descubres Cómo es Por ejemplo Acá te dice Que tienes que tener Presionado el A Tres segundos Frente a los pilares Esos ¿Viste? Y ahí te va Contando más cosas Consigues un mapa Particular De una parte De todos los lugares Ahí tienes otro mapa Acá otro mapa Otro mapa Ese es un boss Pero cuando te muestras La foto No se entiende Muy bien Que es un boss Acá tienes Otro mapa Algunos enemigos Algunas conexiones Y cómo funcionan En fin Son hartas cosas Hartas cosas Que de a poquito Vas descubriendo Dice el bibliotecario Cruzada Catedral Mira Ahora estamos En la catedral La cantera La catedral Un, dos, tres Y viste que ahí Por ejemplo Estas hojas Tienen manchas De café Hay que aprender Japonés Por lo que veo No, no es japonés Es el idioma Del juego Es un idioma Especial Para el juego También tiene Aparte De ir buscando Los coleccionables Para entender Un poco más El lore También Tienes Ahí está También tienes Otros objetos Ocultos ¿Por qué Estos zorritos No son espíritus Como yo Y están Con los ojos Rojos Son 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 como yo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son como yo? Y se mueven Lento Están como Idiotizados ¿Qué carajo? Y miren chicos Ahí está La toxicidad De la que les hablaba Allá arriba Hay unos cristales Ahí ¿Qué carajo? ¿Por qué? Y las piedras De las que Están formadas Sus espadas Es la toxicidad Que encontré En la cantera ¿Otros tú? ¿Sí? ¿Son otros yo? Y miren Ahí hay un pilar ¿Será que Será que Tengo que ir Para allá Por este lado A ver Me perturba Que sean Como yo Tienen la misma Ropa La misma ropa ¿Qué carajo? Creo que mencionaste Al inicio Algo que se repite ¿No? Sí porque ¿Viste que La zorrita Que teníamos que rescatar O sea Que teníamos que Liberarle el sello Nos atacó Y se llamaba La descendiente Entonces acá Hay una parte Donde dice Praticibilización Cruz sagrada Mira dice Cruz sagrada La catedral Dice Otra vez La misma batalla Y somos nosotros ¿Viste? Nuestros colores Descendiente Del descendiente Entonces como que Como que te da a entender De que estamos En un ciclo No entiendo Muy bien ¿Y por qué Nosotros despertamos? Esto me hace pensar Un poquito En el Hollow Knight Hola ¿Cómo estás? ¿Cuándo nos vamos De vacaciones? No Miren chicos La toxicidad Que les digo Y miran Miran el zorro De allá El de allá El de allá Miren como está ahí Es como si estuvieran Controlados Conchito mal Oh Este zorro es más pro No, 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 no Weón Este zorro es más pro Hermano Me hizo muchísimo daño A las 2 AM Del 13 May Si Dios quiere Buena Weón ¿Cuánto daño Me hizo ese zorro? No, 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 no No, no, no No, no, no Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No creo que tenga Que vencerlos a todos No es necesario Digo, no sé O me seguirá Hasta acá Si me sigue hasta acá Acabamos chido No tengo tantas Eso se levanta Mira como aguanta Esto está como destrozado La medida Me pongo a pensar Si esos zorros Son como que quedó De esos ciclos pasados ¿Sabes lo que quedó? Y mira ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la verdad Es que Puede ser ¿Por qué no? Ah, no Ah, no Ah, no Ay, no Ay, no Ay, señor No 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 Gracias por ver el video. Bien, uno menos, uno menos. Dale, dos menos, dos menos. Agarremos magia, puntos de magia, puntos de magia. Esto es la reverenda, veis, chicos. No me queda ningún ítem, ningún ítem. Dios mío. Espérate, mira. Vamos a mover el logo de Gattus para que puedan ver la cantidad de vida que me queda. A ver, acá, acá. Logo de Gattus. La vamos a poner por aquí. Ahí está. La primera barra, la que está más chiquita, es la vida. La del medio es el vigor, lo que me gasto cuando corro, mira. Y la que está ahí, que es larga, pero me queda poquito, es la de magia. No, 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 no me sirvió para ninguno. Me estáis weando. Me van a matar aquí. Me voy. Me voy indignada. Si no. No. No, no. Es muerte segura, eso. No vayan a pensar que estoy un poco cagada en las patas. Voy a ver. Dalistira, que descanses. Buenas noches. Si puedes, ella. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Morí. Morí. Bien. Esta escalera seguramente es un atajo. ¿No lo es? Mentira, ¿no lo es? ¿Viste que también es como una biblioteca igual esta? Ah, sí, es un atajo, chicos. Bien. Es un atajo, es un atajo. Perfecto, perfecto. Mira, por aquí subimos. Está rota la escopeta, ¿verdad? El problema es que no me dan maná. No me dan maná. Para hacer magia. Buena, Bel. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por la resup. Aguántese, Prime. ¿Qué? Mentira, mentira. Me estoy agüeando. Me distraje, me distraje. Me distraje, me distraje. Bueno. No sé si ven, chicos. Ese zorrito que hay ahí en el medio. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué? Que hay dentro de cada pilar De energía Esos pilares a los que les rezamos Para darle energía a las distintas cosas del juego Es un ser de esos Los que hay adentro Es una locura Una locura Pero eso es lo que Si te rezo ¿Pasará algo? Mira Se nos quiere acercar Pero no puede Y nos mira chicos Nos mira, miren Nos sigue con su mirada Con su cabecita Wow Está terrible esto Terrible esto Michael Buena Michael Gracias por la raid Muchas gracias Bienvenidos Y mira Ya no está Lo absorbimos Lo absorbimos Muchas gracias Cerberus Por regalar esa sub Muchísimas gracias Bueno, tenemos que volver Gracias por ver Justo le cayó A Shaken Weena Bienvenidos Welcome Riders Buenas Residenx Bienvenida Estoy en primer puesto Sí, así es señor Muchísimas gracias Vamos a curarnos Vamos a curarnos Bien, a ver Concéntrate, concéntrate Aquí Viste que Suenan como si fuesen zombies Es súper Complejo, es muy complejo Porque son como yo Son como el zorrito este Sí, es lindo el jueguito Pero me parece que es Oscuro Ah, una tienda Imagino que si es lindo Es difícil ¿Y tiene su qué? ¿Tiene su qué? Y ven que este también es un zorrito espíritu Bien, guardamos A ver si hay algo más ¿Qué estuviste jugando Michael? Ah, al FIFA Si algún día me gana una teledita Te regalo 100 sub Nah Cerberus Con que te pases por acá Me dejes la sub Y ahora que regalaste una Es un montón Te agradezco mucho Mucho la ayuda Realmente Estuve casi Casi Tres semanas sin poder transmitir Porque me mudé Estuve sin internet Bueno, han pasado otras cosas Y También se me murió la cámara Así que estoy Juntando para Para poder comprarme Una cámara pronto Estaba mirando la Logitech 922 Creo que era Ando mirando ahí Para comprar Y poder colocar la cámara Otra vez Igual Casi tres semanas Sin stream Así que Hay que trabajar fuerte Ahora Bien Chicos ¿Qué tenemos aquí? ¿Están muy caras? Y Y cuestan Su resto Sí Cuestan su resto Sí Tres semanas Es un montón Sí Así que Como Como uno cobra Como uno cobra Lo que hizo El mes anterior Entonces Este mes Va a estar complicado Pero bueno Esperemos que Repunte Repunte en el canal Mira Chicos Estos son Los bichitos Que nos congelaban Estos son Los colos Que me enfrenté En el En el Cementerio Estos son Los magos Este es un boss Este es el boss El primer boss Esto es una Rana Y Y Todos se activan Me estoy weando Todos se activan Y Esta es una Poción de salud Ni alguien Sin No No jugaba nada Absolutamente Nada ¿Qué más hay? Ah Nada Es vivir o morir O sea Esperé a no morir Bueno Estén cerca Bien 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 y y y y y y y Estoy igual como si no hubiera mejorado nada, chicos Así estoy Como si no hubiera mejorado nada ¿Qué pasa? Sí, es parte de la historia para avanzar Sí, no hay como caminos alternativos El mapa lo que tiene son lugares ocultos, pasajes ocultos Pero en sí hay una sola cosa para avanzar, un solo camino ¿Me explico? Sí, no hay como caminos alternativos 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 Te mando un audio por Discord para que lo puedas subir a los sonidos y te tinca Dale Dale, dale 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 Ah, güey, ah, güeyón Perdí muchísimo No hay como caminos alternativos No hay como caminos alternativos No hay como caminos alternativos Vamos a ver Vamos, veía como se trata Vamos que hace claro Dale, okami no 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 metas la pata no metas la pata por favor no metas la pata me queda super poca vida bien me quedan me queda una poción de hielo me quedan dos disparos de escopeta y me quedan tres pociones y me quedan todavía dos grupos de enemigos y un boss me voy a tener que curar me quedan dos pociones me tiembla todo arma los muertos deberían darme maná ah bueno y 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 dos tiros y bajamos al primer boss y con el otro y no tengo más, no tengo más pociones dios qué bueno que estuvo eso y 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